Buenos días por aquí, Laura. Buenos días, Laura Solange. La regla de los tres segundos está en la página 88. Perfecto, Solange. Muchas gracias. Buenos días a las personas que ya van llegando a esta sesión de día martes. Hoy nos corresponde estudiar el tema de informaciones importantes, eso es, y vamos a ir leyendo, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo todo lo que es igual y similar al libro anterior, y si existe algún tipo de complemento al libro, claramente que lo vamos a ir analizando, ¿verdad? Maite, de nada. Hola, consulta con las clases que están suspendidas. Las clases suspendidas, ya varias de ellas fueron subidas el día de ayer a su cuenta premium, solamente nos queda subir la clase que no pudimos hacer anoche a las 21 horas porque se cortó la luz. Así que el día de hoy ya va a estar subida la grabación de la clase que correspondía ayer a las 21 horas, Maite. Las clases que se perdieron la semana pasada también por el temporal, ya están subidas a la plataforma practicates.c. ¿Muy bien? Muy bien. Por acá me dice Melani, doy la prueba el viernes, que te vaya estupendo. Kimberly, buenos días, una consulta profesora si me toca dar la prueba el 21 de agosto. Saldrán algunos datos estadísticos nuevos o antiguos. Fíjate que la autoridad Kimberly habló de fin de mes, ya cuando hablamos de la autoridad estamos hablando de todas las personas en este caso que están trabajando en esta actualización del libro. Cuando hablaron de fin de mes, me imagino que es el 30 de agosto en adelante, donde se van a comenzar a aplicar las nuevas preguntas. Muy bien. Pero también es bueno estar preparado desde antes, por si acaso. Muy bien. Entonces por eso también estamos reconociendo este nuevo libro para la conducción en Chile, por cualquier cosa, si llegase a aparecer alguna pregunta antes. Pero la autoridad siempre habló de fin de mes. Muy bien. Con respecto a los datos estadísticos nuevos o antiguos, vamos a hacer una comparación. Maite, Melani, ¿qué papeles tengo que llevar el día del examen? Efectivamente usted tiene que llevar su carnet de identidad, los anexos que le van a entregar en la municipalidad que usted tiene que llenar, y también tiene que llevar su certificado de estudios, en este caso que sea igual a octavo básico o de cuarto medio. Muy bien. Melani, para que lo sepan. Vamos a comenzar entonces. El capítulo que nos corresponde hoy se llama Informaciones importantes. Pablo, buenos días, bienvenido. Vamos a ver qué tiene de igual y qué ha cambiado. Veamos. ¿Cómo comportarse en caso de siniestro? Dice así. ¿Qué dice la ley al respecto? Toda persona con culpa o sin ella que participe en un siniestro de tránsito en el que resulten personas lesionadas o muertas está obligada a detener su marcha, prestar la ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más cercana. El incumplimiento de lo anterior será sancionado dependiendo de los daños y lesiones que ocasionen con multa, suspensión de licencia o inhabilidad perpetua para conducir vehículos y penas de cárcel efectiva. El darse a la fuga y no dar aviso a la autoridad policial es un delito que debe ser sancionado incluso con la inhabilidad de por vida para conducir vehículos y penas de cárcel efectiva de al menos un año. En caso de siniestro, usted debe detener la marcha, prestar ayuda que fuese posible al posible afectado. Dar cuenta a la autoridad del hecho. Al detenerse para ayudar, debe saber que tanto las colisiones como los incendios posteriores constituyen una amenaza. Por ello, si es posible, avisa del peligro a las demás personas con tus luces de advertencia de peligro y dispositivos reflectables. Apaga el motor de tu vehículo e identifica si los vehículos involucrados son eléctricos o híbridos. Esto lo sabrás a través de la calcomanía distintiva que deberá tener cada uno en su luneta. Si se tratase de ellos, nunca debes manipularlos si no tienes una capacitación y por ningún motivo debes tocar la línea de alto voltaje si se encuentra en la parte interna del vehículo y que se denota internacionalmente con un material aislante de color naranja. Si los vehículos involucrados son totalmente a combustión, debes asegurarte de apagar los motores. No fumes ni permitas que las demás personas lo hagan. Si se fijan la descripción anterior que estábamos viendo, habla en el caso de que el vehículo involucrado sea un vehículo eléctrico. En este caso, ese es un complemento que trae este libro para la conducción en Chile. Muy bien. Perfecto. El pánico con que frecuencias se presentan en casos de siniestro puede resultar muy negativo. Trata de que se mantenga la calma y asegúrate de llamar al SAMU, Ambulancia 131, Bomberos 132, Carabineros 133, lo más pronto posible y seguir las indicaciones que los especialistas te indiquen. Especifica el lugar del siniestro de la forma más exacta que puedas y la cantidad de vehículos con víctimas. A continuación se exponen los procedimientos recomendados si eres la primera persona que llega a un lugar de suceso de un siniestro y puedas colaborar que la situación no sea grave y que los procedimientos de primeros auxilios se inician con mayor rapidez posible. Los primeros auxilios. Dice así. Un minuto, por favor. Muchas gracias por la espera. Continuamos. Los primeros auxilios. Independiente de cómo vean las personas, evita moverlas y trasladarlas del lugar sin la debida autorización por parte del equipo de salud, a menos que el escenario imponga un peligro inminente para la vida de las personas lesionadas o de quien presta los primeros auxilios. Por ejemplo, el peligro realmente amenazante de incendio o explosión a que puedan ser atropelladas también en la calzada. Si la persona afectada es motociclista o ciclista con casco, no debes quitárselo nunca, ya que al hacerlo podrías provocar una lesión en la columna cervical. Producto de la gravedad de las lesiones, la persona podría estar en shock. Entrégale medidas básicas de tratamiento adecuado, tales como contener hemorragias, prestar abrigo, podría mitigar sus efectos e incluso salvarle la vida. No abandones a la víctima, a menos que ello sea para solicitar ayuda y por ningún motivo le des algo de comer o de beber. En caso de alguna persona lesionada, es necesario tomar medidas jerárquicas y ordenarlas para proceder a prestar los primeros auxilios y salvar la vida de una persona. A continuación, se detalla el orden de acciones que deberías realizar para brindar primeros auxilios a una persona lesionada. Estas son conocidas con la siguiente sigla, X, A, B, C, D, E, y corresponden a... Atención. Buenos días, Cecilia. Quiero contarles que esto que está hablando este libro, este capítulo en este caso del libro para la conducción en Chile, efectivamente sí aparecía en el otro libro. Lo que pasa es que aquí está ordenado de una forma mucho más comprensible. Ya incluso nos ponen estas siglas para que nosotros podamos reconocer en este caso qué tenemos que hacer en cada situación. Pero esto sí aparecía en el otro libro, redactado de otra forma. Muy bien. Entonces, corresponde a la letra X, significa control de hemorragias graves. Vamos a ver. Buenos días, Cristian. En caso de observar que por alguna de las heridas de la persona sale gran cantidad de sangre, utilizando un material limpio con un paño, realiza presión directa y firme sobre la herida. Si esta herida es en las extremidades superiores o inferiores, no es posible contener la hemorragia con la presión directa. Realiza un torniquete en la zona más superior posible de dicha extremidad. Aquí aparecen algunas recomendaciones, ya que también nos pasaba en el libro anterior, que hay personas que las personas que trabajan en salud muchas veces las cuestionen, ya que son trabajadores del, como ya digo, enfermeros, tens, etcétera. Muchas veces lo cuestionan. Incluso hay muchas personas que dicen que el torniquete ya no se debe realizar. Pero en este caso se lo dice, ¿ok? Por lo tanto, es lo que tenemos que marcar en el caso que aparezca en el examen. Tal como se ve en la imagen que aparece al costado. La letra A significa abrir la vía aérea. En el caso que la persona no responda a estímulos, es probable que la lengua caiga hacia la parte posterior de la boca y obstruya el normal paso del aire. En este caso, deberás abrir la vía aérea para despejarla utilizando la maniobra frente-mentón. Para realizarla, debes poner una mano en la frente y la otra en el mentón, elevándolo, tal como se muestra en la siguiente foto. Esta maniobra también aparece en el libro anterior. Letra B. Buena ventilación. Deberás verificar si la víctima respira o no. Para esto debes observar el plecho de la persona si es que al momento de respirar se eleva. En el caso que no se eleve y tengas entrenamiento, podrás administrar ventilaciones boca a boca a una frecuencia de una cada seis segundos. Si se fijan, esta maniobra también muchas veces es cuestionada por la gente que trabaja en salud, pero aparece, como ya les dije, en el libro del conductor. Por lo tanto, es lo que tenemos que marcar en el caso que aparezca en el examen. Letra C. Circulación. En esta etapa deberás controlar cómo está la circulación de la sangre de la persona, buscando si la piel está pálida, sudorosa y fría. Además, deberás contener hemorragias pequeñas, haciendo presión directa con apósitos o paños limpios y vendajes. Esto también aparecía en el libro anterior. Letra D. Déficit de conciencia. En esta fase deberás evaluar si la persona está A. Alerta. B. Responde a la voz. D. Responde a estímulos dolorosos y el escenario que no responda a ninguno de los estímulos recién mencionados. Letra I. Está inconsciente. Estas siglas aparecen, esto aparece nuevo. Esto es nuevo. Ya esto es un complemento a este tema. Tengan claro que estas siglas que están apareciendo en este momento no van a aparecer en sus preguntas durante el mes de agosto. A fin de mes podría haber una pregunta que trate acerca de esto. ¿Bien? Letra I. Exposición. En esta etapa se verifica la presencia de lesiones que pueden estar tapadas. Por ejemplo, con la ropa. En caso de no contar con el entrenamiento adecuado, no quites la ropa a la persona y ocúpate principalmente de buscar frazadas o mantas para dar abrigo a la persona lesionada y a la espera de la llegada del equipo que pueda prestar atención de salud. Siniestro con vehículo que transporta cargas peligrosas. Por nuestras carreteras circulan muchos camiones que transportan cargas peligrosas, explosivas, inflamables, corrosivas, entre otras. Los vehículos que llevan este tipo de cargas deben portar letreros o rótulos especiales como los que a modo de ejemplo se muestran a continuación. Ya tenemos algunos rótulos que dice que trae elementos explosivos, veneno, elemento radioactivo, líquido, combustible. Frente a un siniestro de tránsito en que se vea involucrado un camión que porte rótulos como los antes señalados, tienes que tener extrema cautela. Mantente a una distancia prudente de él, en una ubicación tal que el viento no corra desde el vehículo involucrado hacia ti. No enciendas alguna llama, ni fumes, ni permitas que los demás personas lo hagan y ayuda a advertir el peligro. Toma nota del material peligroso que se trata antes de llamar a los servicios de emergencia. Claramente que esta información aparece tal cual como aparecía en el libro anterior. Disposiciones aplicables a los vehículos y aquí vamos a hablar de la documentación que deben portar los vehículos y cómo tenemos que renovarla. Los vehículos motorizados no pueden circular sin su placa patente o el permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad y el certificado de seguro obligatorio de accidentes personales. El no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que el vehículo sea retirado de la circulación por carabineros o inspectores municipales, quedando esta disposición del juzgado de policía local que corresponde. Asimismo, en los vehículos debe portarse siempre el certificado de su revisión técnica o de homologación los que deben encontrarse siempre vigentes. La patente única. Las placas patente o PPU son otorgadas por el servicio de registro civil e identificación que mantiene el registro nacional de vehículos motorizados que consta de los antecedentes del vehículo y de su propietario. Así, cada vez que una persona adquiere un vehículo, debe solicitar la inscripción de él a su nombre en el registro señalado. En este pueden inscribirse también los gravemenes, prohibiciones, embargos y medidas precautorias que afecten a los vehículos. ¿Qué dice la ley patente cero días? Vigente desde febrero desde el año 2023. Obliga que todo vehículo motorizado nuevo que se comercialice en el país debe entregarse por parte de los comercializadores con sus placas patentes únicas instaladas. En este caso, el vehículo ya debe venir con la placa patente desde la automotora. Antiguamente, antes que apareciera la ley patente cero días, se daba un plazo de cinco días hábiles para que tú pudieras realizar este trámite en el registro civil. ¿Ok? El permiso de circulación. El permiso de circulación corresponde a un impuesto que anualmente debe pagarse por el vehículo a la municipalidad. Para obtener este permiso, los vehículos deben tener su revisión técnica vigente y estar cubiertos por el seguro obligatorio de accidentes personales o también llamado SOA. El permiso de circulación. Recuerden que en nuestro país el permiso de circulación se otorga siempre en marzo. ¿Verdad? En marzo se otorga el permiso de circulación. Tiene los treinta días para poder realizar este trámite en cualquier municipio. El seguro obligatorio o también llamado SOAP. El seguro obligatorio cubre riesgos de muerte y lesiones corporales que sufre una persona conductora del vehículo, las personas transportadas en él o cualquier tercero afectado independientemente de quien sea culpable ante la ocurrencia de un miestro de tránsito ocasionado por un vehículo motorizado. El seguro debe obtenerse anualmente, lo que debe acreditarse ante la municipalidad al momento de pagar el permiso de circulación del vehículo, con el certificado de póliza del seguro que emite la compañía aseguradora. En este caso, el SOAP generalmente se renueva en conjunto con el permiso de circulación y solamente cubre heridas y muertes a las personas o terceros involucrados, pero no cubre los daños a los vehículos o la propiedad pública o privada. Para eso existen algunos seguros voluntarios que uno los contrata y tiene que pagar una prima mensual. Muy bien, pero eso es voluntario. El SOAP no, no es voluntario, es obligatorio. La revisión técnica. La revisión técnica es como un examen médico de tu vehículo. Comprende, entre otros, el chequeo de los sistemas de dirección, frenos, luces, neumáticos y combustión interna. Considerando que a menos se trate de vehículos nuevos, los permisos de circulación deben ser pagados durante los meses específicos según los distintos tipos de estos. Marzo, en caso de automóviles particulares y motocicletas. Con el propósito de que los establecimientos autorizados para practicar las revisiones técnicas no se vean sobredemandados en los periodos previos a aquellos que debe pagarse el permiso de circulación, se ha establecido un calendario conforme al último dígito de la placa patente para que se efectúen las revisiones técnicas. Siempre debes verificar esta información en www.prt.cl. Y acá tenemos el último dígito de la placa patente. Claramente, si usted su último dígito es nueve, esto se... Usted tiene la revisión técnica en enero y así sucesivamente hace abajo. Fernando Fuentes, buenos días. Buenos días, señorita profesora. Disculpe la hora. Después de muchos esfuerzos y gracias a esta plataforma y al profesionalismo de ustedes, los profesores, vengo saliendo de la dirección de tránsito de Rengo, aprobado. Gracias mil. Muchas felicitaciones, Fernando Fuentes, de parte de todo el equipo de Práctica Test. Felicitaciones, Fernando. Mucho éxito. Que seas un excelente conductor y muchas, muchas gracias por tus palabras. Te pasaste, Fernando. Muchas gracias. Acá dice, no obstante, la revisión técnica también puede ser realizada en el mes que precede al señalizado en el cuadro, tal como dice ahí. En el caso de los vehículos nuevos, éste deben contar con su certificado de homologación individual, el cual es un documento que emite el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través del Centro de Certificación Vehicular 3SB, que se acredita que el vehículo cumple con las normas de emisiones y seguridad vigentes en el país. En este caso, los vehículos nuevos quedan exentos, por lo menos de revisión técnica, por lo menos por dos años. Responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad de la persona conductora? La responsabilidad de la persona conductora no se limita a mantener un vehículo en buen estado y al conocimiento y cumplimiento de las normas del tránsito. Circular en tu vehículo equivale a utilizar el medio de transporte cómodo en forma simultánea con un sinnúmero de otras personas usuarias, por lo que el respeto, la consideración y la solidaridad son partes esenciales de la convivencia vial. Piensa, solo en dos situaciones, ya que al caminar eres peatón. ¿Por qué razón habría de no cederle el paso a otras personas y otros peatones cuando estás al volante de tu vehículo? Por otra parte, si bien el daño material producido por un choque puede ser subsanable, ¿cómo enfrentar el hecho de que tú puedes ser la persona causante de lesiones graves o incluso la muerte de otra persona? ¿Cómo superar el daño psicológico y los temores con que tú y los miembros de tu familia manejarán con posterioridad? El acto de movilizarse de un punto a otro no debe transformarse en una constante sensación de temor por las agresiones de las otras personas conductoras. Tampoco puede ser una constante actitud de agresión hacia los demás. Si bien las normas de tránsito no te indicarán específicamente cómo solucionar la convivencia en las vías desde este punto de vista humano, sí te entregarán un marco de referencia dentro del cual puedes actuar. Como persona conductora tienes la obligación de portar siempre con la licencia de conducir el documento que te autoriza hacer uso de un vehículo. En el caso de que esta haya sido retenida o en su reemplazo puedas exhibir un permiso provisional otorgado por los tribunales o una boleta de citación al juzgado. Esto sucede cuando, por ejemplo, nos han sacado un parte. Ya cuando nos han sacado un parte se nos retiene la licencia. En ese caso se puede tener esta boleta. ¿Qué nos dice la ley no chat? Anteriormente, todo lo que decía sobre la responsabilidad de la persona conductora, todo aquello aparecía en el otro libro de una forma expresada de una manera distinta, pero la verdad es que es lo mismo. La ley no chat. ¿Qué nos dice la ley no chat? Aquí la ley no chat aparece mucho más explicada, ¿ya? Así que vamos a ver de qué se trata. La ley no chat prohíbe la conducción de un vehículo incluyendo a los ciclos, manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica en él. Eso incluye acciones como llamadas telefónicas, envío de mensajería, manipulación de un GPS, etc. ¿Qué detalla la normativa respecto a esta ley? No se puede manipular, esto es, operar con una o ambas manos el celular o uno de los artefactos mencionados, incluso en el momento en que la persona que conduce está esperando una luz roja en un taco, en una señal pare, etc. En el caso que el dispositivo no venga incorporado de fábrica en el vehículo, se autoriza la manipulación solamente a través de un equipo de manos libres. Estamos hablando del celular, ¿verdad? Para utilizar las aplicaciones de georreferenciación u otras, la persona conductora debe programar la ruta en la aplicación antes de iniciar el viaje. Con el vehículo estacionado en un lugar seguro. Durante el trayecto puede recibir instrucciones vía agua. Repasemos lo que significa el uso de manos libres. Fíjese que esto es súper bueno que el libro lo explique, ¿ya? Esto es un muy buen complemento, por supuesto, al estudio de todos nosotros. Dice así. El sistema de manos libres es aquel que te permite utilizar un dispositivo o artefacto con la posibilidad de que ambas manos se mantengan en el volante del vehículo sin descuidar la conducción. El reglamento de la ley NO-CHAT establece que no son manos libres los siguientes equipos. Cualquier sistema de sujeción de dispositivos o artefactos a la altura del oído de la persona conductora. Aquellos sistemas que para el uso requieran que la persona conductora los sostenga con su hombro, contra la cabeza u otras partes del cuerpo, tales como sujeto entre sus piernas o una muñeca. Soluciones donde la persona conductora deba manipular con una o ambas manos, ya sea para sostener una conversación, para enviar mensajería o audios, o utilizar aplicaciones en dichos dispositivos o artefactos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no son manos libres todos aquellos mecanismos que donde uno tenga que utilizar el cuerpo de igual manera, ya sea el hombro, la cabeza, la mano, donde uno tenga que manipular el celular de igual manera. Esos no son considerados manos libres. Recuerda, es tu deber conducir con toda tu atención a las condiciones del tránsito. Evita distracciones que dificulten tus sentidos, visión y audición. Si recibes una llamada que debes contestar y no cuentas con manos libres, debes buscar un lugar seguro para detenerte y atenderla. Vamos a ver los requisitos de un acompañante de una persona conductora de 17 años. Veamos. Básicamente no se puede ocupar el celular ni para GPS. En este caso, iPhone de, aquí me dice Anto. iPhone de Anto. Lo que quiere decir esta explicación es que tú puedes ocupar un dispositivo donde tú pongas el celular, pero por ningún motivo tú lo manipules. ¿Ok? No puedes tocar el celular. Tú tienes que dejarlo ingresado a la dirección que tú necesitas llegar y el celular te tiene que ir hablando. En este caso, la idea es que tú no manipules el celular con ninguna parte de tu cuerpo, sino que solamente esté en un dispositivo externo que te vaya hablando. A eso sí se refiere el manos libre Anto. ¿Ya? Acompañante de una persona conductora de 17 años. Excepcionalmente, una persona de 17 años puede obtener una licencia clase B siempre que cuente con la autorización de su madre, padre, apoderados o representantes legales y haya aprobado un curso en una escuela de conductores. Hasta que la persona no cumpla los 18 años, deberá conducir siempre acompañada en el asiento delantero de la persona conductora que esté en condiciones de sustituirlo en la conducción. Esta debe tener una licencia de conducir que lo habilite para conducir los tipos de vehículos autorizados para clase B de no menos de 5 años de antigüedad. Muy bien, por lo tanto, la persona debe conducir acompañada. Muy bien. Vamos a ver. Restricción a la licencia de conducir. Debes saber que tu licencia de conducir puede ser restringida por la dirección de tránsito en diferentes aspectos, como horario, zona de circulación, vehículo adaptado, utilización de lentes audífono, entre otras. Estas restricciones deben ser cumplidas en todo momento mientras conduzcas. Por ejemplo, si el médico dictaminó el uso de lentes, no puedes manejar sin ellos. En este caso habla, ahí dice claramente, cuando es una persona que puede tener algún tipo de discapacidad y necesita un vehículo adaptado, claramente que debe utilizarlo. Igual que los lentes, los audífonos, se deben usar en todo proceso de la conducción. Suspensión de y cancelación de la licencia de conducir. Sin perjuicio de las multas que corresponda a aplicar por la comisión de infracciones, la licencia de conducir es suspendida cuando su persona titular es sorprendida, conduciendo bajo las siguientes situaciones. Conducción bajo la influencia del alcohol se suspende por 3 meses. Conducción en estado de ebriedad por 2 años. Bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se suspende por 2 años. Exceder más de 60 kilómetros un límite de velocidad máxima por 6 meses. Exceder por más de 20 kilómetros un límite de velocidad máxima entre 5 y 45 días. No detenerse en una luz roja del semáforo o señal PARE entre 5 y 45 días. Llevar menores de 12 años en los asientos delanteros, lo mismo. No utilizar un sistema de retención infantil en el traslado de niñas y niños hasta 8 años, inclusive a una estatura de 1,35 y 33 kilogramos de peso, en los asientos traseros también entre 5 y 45 días. Conducir un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica en él, excepto si la acción se realiza a través de un sistema de manos libres, también se suspende la licencia de 5 a 45 días. Estos periodos se ven aumentados en caso de reincidencia o se ocurre en siniestro y resultan personas con lesiones menores graves, graves o fallecidas, pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir. De igual modo, la licencia es suspendida por la acumulación de dos inflexiones gravísimas o graves en un periodo de 12 meses. No detenerse ante una luz roja o señales luminosas del tránsito o ante una señal par. Conducir un vehículo motorizado o atracción animal sin haber tenido licencia de conducir. El traslado de menores de 10 años en asientos delanteros del vehículo. No hacer uso de un sistema de retención infantil para niños y niñas hasta 8 años, inclusive o para estatura de 1,35 y 33 kilogramos de peso. Conducir un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica en él, excepto si la acción se realiza a través de un sistema de manos libre conforme a las especificaciones que determina el reglamento. Conducir un vehículo sin placa patente única. Conducir un vehículo con la placa patente oculta o que utilice objetos, accesorios, luces, habitamientos que obstaculicen su plena percepción. O si la placa patente se encuentra en mal estado y dificulte la identificación del vehículo, exceder entre 20 a 60 kilómetros por hora el límite de velocidad máxima. Muy bien, vamos a ver ahora la conducción. Vamos a ver aquí. Tránsito y medio ambiente. En este caso, este tema también lo trae el libro anterior. Otra de las externalidades del transporte, además de los siniestros de tránsito, es la contribución de este a la contaminación del aire. En efecto, los vehículos motorizados son responsables de la emisión de los siguientes contaminantes. Óxido de carbón. Influye en el sistema cardíaco y vascular. La primera señal de intoxicación son los vómitos y el dolor de cabeza. Efectivamente, esto es el gas que emite, en este caso, el tubo de escape. El dióxido de carbón contribuye al efecto invernadero. Los hidrocarburos. Influyen muchas sustancias que tienen efectos nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente. Estos también forman oxidantes fotoquímicos que pueden provocar daños en bosques y cultivos. Algunos hidrocarburos son cancerígenos. Óxidos nítricos. Irritan las mucosas y el sistema respiratorio. Prácticamente todos los óxidos nítricos contribuyen a la acidificación, a los daños forestales y a la contaminación de los mares. Plomo. Es un metal pesado que provoca lesiones en el sistema nervioso central. Dióxido de azufre. Irrita las mucosas y provoca alergias en altas concentraciones. Contribuye a la acidificación. Quiero recordarles que esto que acabamos de leer aparece de manera textual en el otro libro. Es la misma información. No ha cambiado nada de aquí. La forma de conducir tiene gran importancia en las emisiones de gases. Las velocidades altas provocan grandes emisiones y también consumo de combustible. A velocidades bajas son los cambios bruscos al conducir lo que más influye. Las aceleraciones enérgicas aumentan también las emisiones. La marcha del motor en ralentí provoca también emisiones innecesarias que deben evitarse. Los gases de escape destruyen nuestro medio ambiente y son nocivos para la salud. Debes saber que si tu vehículo está emitiendo humo negro por el tubo de escape, es probable que el filtro de aire esté sucio. ¿Cómo contribuir de forma positiva al medio ambiente al conducir? Acelerando suavemente. Aprovechando la velocidad del auto, dejándolo rodar más. No frenando sin necesidad. Disminuyendo la velocidad, evitando aceleraciones bruscas. Conduciendo con suavidad. Evitando mantener el motor en ralentí. Manteniendo el motor bien ajustado. No sobrecargando el vehículo. Evitando vías congestionadas. Optar por la conducción de vehículos híbridos o eléctricos. Y aquí aparece este nuevo tema que toda la gente le tenía mucho miedo. Que no aparecía en el libro anterior. Esto es el complemento. Esto es nuevo que aparece en el libro para la conducción en Chile. Que tiene que ver con la conducción de un vehículo eléctrico. Hay personas que creían que esto podía ser muy difícil, muy complejo. Que iba a ser casi un capítulo extenso de esto. Pero si se fijan la información que se incluyó, es solamente esto que ustedes ven en la pantalla. No es más que esto. Por lo tanto, a las personas que les toca dar el examen a fin de mes, esto sí va a ir incluido. Pero fíjense que la cantidad de información que se complementó a este capítulo es bastante poca. Así que no tengan miedo, no tengan susto. La verdad es que es bastante más simple de lo que uno cree. Muy bien. Veamos. Conducción de un vehículo eléctrico. Al hacer uso de este tipo de vehículo, debes considerar. Asegúrate de que tu vehículo cuente con la etiqueta vehículo eléctrico o vehículo híbrido. Según corresponda. Más único o no, que lo identifique. Ver la imagen de referencia. Y aquí tenemos las imágenes. Vehículo eléctrico o vehículo híbrido. ¿Verdad? Que es lo mismo. Etiquetas vehículo eléctrico y vehículo híbrido. Te recomendamos que antes de iniciar cada viaje, verifiques la energía disponible de la batería o la autonomía disponible para hacer un plan de carga durante el viaje. Así evitarás que tu vehículo se quede sin energía durante el trayecto. Recuerda, siempre planificar tu viaje. Siempre portar el cable de viaje en vehículos eléctricos, excepto los eléctricos híbridos sin recarga exterior. Siempre disponer del cargador correctamente para que el cable no quede expuesto a un vehículo, lo pise y otro vehículo lo pueda pisar y lo deteriore. Esto es andar con el cargador del celular, ¿verdad? Tenemos que andar con este cargador del vehículo eléctrico. En caso de necesitar un remolque o una grúa, debes asegurarte de seguir el procedimiento acorde al modelo de tu vehículo. Este lo puedes revisar en el sitio web Electromovilidad, en la sección Diagrama, Sistema de Alto Voltaje del Vehículo Eléctrico, Servicios de Emergencia. Fíjese que esta es toda la información sobre electromovilidad, no hay más. Muy bien, por lo tanto, como ya les decía, las personas que les toca dar el examen a fin de mes, claramente que deben integrar estos conocimientos a su estudio. Las personas que van a dar el examen durante el mes de agosto, quiero recordarles que todo esto sobre electromovilidad no va a aparecer en el examen, según lo dijeron claramente las autoridades, como ya se los mencionaba. Muy bien, perfecto. Maite, profe lo de exceder la velocidad. ¿A qué te refieres, Maite? ¿Cuál es tu pregunta? ¿De qué tema me estás hablando? ¿Ya? Con la velocidad mínima. Ah, de exceder la velocidad. Ya te entendí la pregunta. Ahora sí. Por ejemplo, si usted va en zona urbana, y en zona urbana el máximo son 50 kilómetros por hora, claramente cuando te dicen exceder la velocidad en 20, en 30, en 40 kilómetros más, se suma efectivamente a la velocidad mínima que tú llevas, a la velocidad mínima del sector donde tú estás conduciendo, ya sea zona urbana o zona rural. Muy bien. Felicidades, oqui, profe. ¿En la app hay pruebas de este tema? ¿Se puede revisar el examen si terminas antes de dar la prueba? A ver, en la app hay pruebas de test en este tema. ¿Estamos integrando? ¿Quién es el iPhone de Anto? Recuerda, Anto, que estamos integrando poco a poco las nuevas preguntas, ya que todavía no son necesarias. Pero, a medida que ya vamos avanzando, vamos a ir integrando nuevas preguntas, para que ustedes también se vayan familiarizando con las nuevas preguntas. Muy bien. ¿Se puede revisar el examen si terminas antes de dar la prueba? Claramente que sí lo puede revisar Jennifer. Tú te puedes detener y revisar el examen. Pero, en este caso, siempre es recomendable. Fíjate que, Jennifer, la gente que revisa el examen, al final, cuando ya lo termina y revisa el examen, y se pone a cambiar las respuestas que ya las tenía marcadas, generalmente ese sistema no funciona. Yo todavía no conozco a alguien que se haya devuelto a cambiar las respuestas que ya había marcado y que le haya funcionado. Así que ten mucho cuidado con ponerte a cambiar preguntas a última hora, porque puede ser que no sea lo correcto. Muy bien. Y que te vayas a equivocar. Así que trata de leer muy bien la pregunta, concentrarte y contestar inmediatamente lo que tú consideres que es correcto. Daniel García. Profe, entiendo que en la prueba está prohibido sacar el celular. Claramente que sí. ¿Se debe llevar papel y lápiz en caso que toque calcular distancia, frenado, preguntas de cálculo, o no te dejan entrar o sacar nada? Generalmente no te dejan entrar con nada, Daniel. Si usted necesita un papel para hacer el cálculo, yo te sugiero que le preguntes directamente a la persona que está a cargo en esa oficina si te deja entrar con un papel para poder hacer el cálculo. Ya todo depende claramente de ellos. Así que te sugiero que lo preguntes. ¿Tú bien? Ya. Hemos llegado al final de este capítulo. Hoy día en la noche vamos a estudiar ya a las 21 horas. Esperemos que todo se regularice. Espero que todos ustedes también estén bien, que tengan luz en sus casas. Espero que no se siga cortando la luz. Y a la noche a las 21 horas ya vamos a revisar el glosario de este libro para la conducción en Chile. Vamos a ver qué trae el glosario, si todo es igual, si hay cosas que cambiaron. Vamos a conocer también este glosario. Y durante el día de hoy, la clase de las 21 horas del día de ayer ya va a estar grabada y subida también a su cuenta previo. Muy bien. Que tengan un excelente día. Nos volvemos a encontrar ya sea a las 21 horas o mañana a las 11 de la mañana. Que estén súper, súper bien. Kimberly, buenos días. Consulta, profesora. Me toca la prueba el 21 de agosto. Me saldrán los estadísticos. Kimberly, mira, lo mismo que le contesté a otra persona. La autoridad dijo que a fin de mes comienzan a integrarse nuevas preguntas. Para nosotros, ¿qué es fin de mes? 30 de agosto. En adelante. Esperemos que no aparezcan antes. Es lo que es la información oficial que tenemos nosotros y que tienen todas las personas. Así que yo te sugiero que igual tratas de estudiar algunas preguntas por si acaso, pero no creo que aparezcan. Muy bien. En esa fecha. Fernando Fuentes. Ah, no. Fernando ya me escribió. Listo. Feliz día para todos. Que tengan un excelente día. Nos volvemos a encontrar. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. Gracias.